Muy buenos días amigos de Bien Por Casa, aquí estamos un día más para compartir con ustedes. Muy contentos. Buenos días, sí, buenos días señores, buenos días. Felices porque compartimos una mañana más juntos, una vez más juntos, eso es una bendición de Dios señores. Así es, así es y muy agradecidos. Queremos saludar hoy día a todas las personas que nos escriben, nos escriben siempre cosas bonitas, aportes, a veces también nos escriben cosas que de repente debemos notar, críticas constructivas. Un saludo muy grande para todos ustedes porque nos ayudan a ir elaborando el programa y por supuesto a ir creciendo y a ser mejores. Y que sigan haciéndolo, no paren señores, escriban, siéntense un ratito, ponen Bien Por Casa en el Facebook y escriben y ahí nosotros nos enteramos de lo que piensan también y así hacemos un mejor programa cada vez. Por supuesto y pasen la voz, pasen la voz a todas las personas para que nos busquen en el Facebook, para que nos escriban, para que vean el programa, den sus opiniones. Es la única manera de poder contribuir de manera positiva. Acá siempre tratamos de dejar un mensaje positivo y cambiar así sea con un granito de arena nuestra sociedad, siempre para bien, para mejor. Así es, chicas positivas, ¿qué tenemos? Así es, cuéntame pues mi gusto. A ver, te cuento. Tenemos el estrés y los niños. ¿Cuáles son las fuentes que causa el estrés? ¿Por qué llegan al estrés los niños? Niños se supone que están tranquilos, no viven felices, pero se estresan señores, están estresados también. El tema es el estrés y los niños. Así es, y un tema que también está bastante relacionado con el estrés es la violencia. Y eso también vamos a hablar aquí en el programa. La violencia con la que vivimos día a día. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera? ¿Por qué cuando salimos a la calle es tan cotidiano ver un acto de violencia, una conducta violenta y asimilarla como que fuese algo normal? La violencia con la que vivimos día a día. Ahora, ¿cómo aprendemos a convivir sin violencia? ¿Cómo aprendemos a vivir dentro de esa violencia que es actual? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo salimos a la calle sin estar con la cara molesta, sin estar con el ánimo pesado? Eso vamos a aprender en el programa, conviviendo sin violencia. Vamos a hablar también sobre una frase típica de los niños, sobre todo de estos niños que ya están creciendo y dicen a la mamá, mamá, yo sé lo que hago, déjame a mí. Entonces hay que analizar por qué dicen esto los chicos y sobre todo, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como padres? Realmente confiar en ellos, por supuesto hay que confiar en ellos, pero también hay que ver hasta qué punto, ¿no? Hay que soltarles las riendas, pero de repente de a poquitos. Mamá, yo sé lo que hago, es también otro tema que vamos a ver aquí en el programa. Ahora sí, mi bus, cuéntame, ¿qué tenemos? El estrés y los niños, sí, tenemos el estrés y los niños, justamente como mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa con ellos si son niños? Supuestamente ven televisión, juegan, comen, disfrutan, pero nada, estamos en una época actual en que los niños también se estresan, pero hay que averiguar por qué se estresan, qué los lleva al estrés. Estamos con Marisa Velarde, que es pediatra y terapeuta bioenergética. Bienvenida, Marisa. Gracias, Gustavo. Buenos días. Los niños se estresan, pero ¿cómo? Parece mentira, ¿no? Sí. Yo, la verdad que siempre, siempre, digamos, en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamos que los niños son felices, que es la mejor época de la vida, y es así como debería ser. O sea, realmente, niños adultos deberíamos tener una mucho mejor calidad de vida. Y en este caso específicamente de los niños, yo quiero dar solamente, en esta parte, un aporte más, porque no solamente el niño que nosotros vemos que está corriendo, sino que desde la etapa intrauterina es capaz y susceptible de sufrir estrés. Ajá. Interesante, claro. ¿Y por qué sería causado en este caso? Porque esa madre está también expuesta a estrés. Ajá. Sea de orden personal, familiar, laboral, tiene una gran carga de estrés y, por lo tanto, se van a generar sustancias que están asociadas definitivamente con toda la cadena del estrés. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias? Obviamente los dos. El binomio madre-niño, ¿no? Esta adrenalina, esto que se genera, exacto, pasa por la sangre del bebé. Así es, así es, ¿no? El estado emocional se transmite. El estado emocional con toda la cadena de neurotransmisores y el evento bioquímico se va a impactar en ambos, ¿no? Pero parece que no somos conscientes, o en este caso las mamás no son muy conscientes de eso, creen que porque simplemente ya pues cuidan la barriguita o tienen el chequeo médico periódico es suficiente. Pero en ese caso parece que no. Es necesario tener ya el lugar donde está la estabilidad emocional con la pareja, con la familia, con lo que todo, con lo que les rodee, ¿no es cierto? Así es, Gustavo. Eso es muy cierto. Las mamás que nos están escuchando, las familias que están en torno a esa madre, deben saber la importancia de esto. ¿Por qué no? Porque esté dentro de la cadena de uterina, está pues inmune y como que no, nada lo va a afectar, ¿no? Entonces es muy, muy importante ver esta parte que tomar conciencia de darle esa armonía, tranquilidad, poder ayudarla y también que ella pueda delegar, ¿no? Cosas que antes las podía hacer tranquilamente, ¿no? Pero, Maritza, coincides conmigo que no solamente es ahora ella, sino también es la pareja, en este caso el papá, o los papás o todo aquel que esté involucrado con ese embarazo. Totalmente de acuerdo, Gustavo, totalmente de acuerdo. Recordemos que nosotros formamos parte, ¿no?, de un grupo. Claro. Ese es un grupo que está en nuestro entorno social, en el entorno laboral. A esa mujer que apenas sabe que está embarazada dice, uy, ya, se va, lía la madre, los tres meses, o sea, prenatal, postnatal, ya prácticamente hasta el entorno laboral se le está viendo como una persona problemática. Cuando esté enfermo ya va a faltar. Y eso es una realidad, no solamente en el contexto de nuestro, digamos, de nuestro país, sino en todo, en todo el mundo se da eso. Hay sociedades, por supuesto, muy serias y que felizmente han comprendido y es más, inclusive ahora se le da, por ejemplo, hay una que tiene un año, otra que tiene tres años, ¿no? En otros países tienen tres años de un postnatal. Claro, eso depende de muchos factores, pero a ese nivel se llega. Y en cuanto a los niños, ¿qué es lo que podría originar que se estresen? De repente el tiempo que pasan sin hacer deportes o el tiempo, a veces, hoy en día, pues cada vez vemos que los departamentos, las casas son cada vez más pequeñas, espacios más pequeños, los chicos ya no pueden salir a jugar a la calle, como tal vez antes se hacía. ¿Esto podría ser uno de los factores que origine que los niños se estresen? Sí, es uno de los factores, pero además de esto, que realmente, como yo digo en las clases que doy, digo, mira, ahora los chicos corren y creo que en tres segundos ya están en la pared, ¿no? Prácticamente una pared a otra, ¿no? Antes pues había espacios mucho más amplios, el comedor era para 10 personas, en fin, sabemos que hay un espacio vital que es aquel que debe desarrollar cualquier ser humano y así también lo tiene el niño. O sea, es una área que los arquitectos saben muy bien en dónde es que se debe desarrollar. Y además de eso, también está algo que se nota ya en todas las consultas, esa desesperación de los padres a ser sus hijos extremadamente competitivos desde que nacen. Mi hijo ya levantó la cabeza, mira, y habla, yo sé que mi hijo se me hace cargo de mi empresa, ¿qué edad tiene? Dos años. Por favor, ¿no? Es hablando de, digamos, diferentes entornos. Entonces, es tan competitiva, digamos, la pareja y por amor tratan de darle lo mejor y lo que es que lo están sometiendo a un estrés, a un estrés significa, en términos de definición, es sobresfuerzo. O sea, a niños se le está haciendo un sobresfuerzo en la medida de la capacidad que puede tener para dar y recibir también. Se sobredimensiona muchas veces a ellos, ¿no? O sea, el sobreexige. Otro problema de estrés también podría ser los exámenes en el colegio, porque ya hay una presión de parte de los profesores que tienen que tener una, no sé, pues una nota buena y en la casa también los papás exigen que haya una nota mejor. Si tienes un 17, ¿no era 18? Sí. Si tienes 19, la próxima 20, ¿ya? Las expectativas son muy altas, pero ¿sabes qué? Eso sí, y quiero que quede, digamos, bastante claro en un programa tan bueno como este, es de que realmente la verdadera misión del educador es desarrollar los talentos y potencialidades específicos de cada educando. Bien, si bien se enseñan muchas materias, perfecto, sí. Pero no de tal manera que prácticamente para el niño sea un trastorno que en la parte emocional hasta física influye, porque el estrés es como se manifiestan los niños, con náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, que le duele la barriguita, que le duele la cabeza, que no quieren comer, porque no quieren ir. En el fondo hay un momento que dice, ¿sabes qué más? No quiero ir a tal lugar, porque puede ser el colegio, puede ser, qué sé yo, a un lugar donde ellos quieran que vayan y ya no dan más. O sea, hasta físicamente no dan más porque están en natación, están en fútbol, en muchas cosas a la vez. Ahora, otra cosa que me he dado cuenta también de los niños que se estresan mucho, es cuando están demasiadas horas expuestos a un videojuego. Porque el videojuego les exige de pronto a pasar de nivel cada vez más o más superior, y de pronto no encuentran la solución y están cada vez estresándose. Y uno cree como padre que está feliz, ¿no?, jugando con su videojuego nuevo. Mira, me he demorado para responder, ¿no? Y no es porque no sepa la respuesta, pero una de las cosas que nosotros deberíamos tener y tomar conciencia a nivel mundial, no estamos hablando de Perú, es que la hora de exposición ante un videojuego, prácticamente ser mínimas, mínimas. Es decir, no deberían ser expuestos a videojuegos que tengan que ver con violencia, de ninguna manera. Solamente que tenga que ser algo educativo, nada más, informativo. En los, digamos, cuando uno tiene un videojuego, en los folletos, dicen, advierten, incluso tienen una, con letras rojas, advertencia, el niño no debería pasar más de una hora frente al videojuego. Y ha demostrado que hay cambios en el cerebro, solamente en niños que habían sido expuestos una semana. Sí. No estamos hablando de veces. O al televisor también. Al televisor también. Por ejemplo, un niño de tres años debe haber solamente una hora de televisión y programas que estén solamente, que sean para niños. Una hora, estamos hablando, ¿no? La mayoría está conectado, pues, mucho más tiempo. Ahora, muchos papás dirán, pero si mi hijo no ve televisión, si no tiene los videojuegos, ¿no? Porque si es que reducimos a una hora, entonces, ¿qué hacen? Muchos papás se deben estar en los arreglos. Por supuesto, es que se ha perdido el concepto del estado de la familia. El estado de la familia es contactar con otro ser humano, es abrazarlo, es apacharlo, es juzgar, es ir al piso y reírse con ellos, hacerle cosquillas, salir a, ay, mira, el perrito, correr con el perrito, hacer eso y es lo que el ser humano desea. Bailar. Y más aún si es pequeño, ¿no? Y más aún si es pequeño. La falta de atención y la falta de amor lo va a estresar. Así es. Y definitivamente eso ha sido muy importante y muy valioso. Qué lindo el tema. Qué lindo el tema. Maritza, como siempre, es un gusto tenerte aquí y poder conversar sobre estos temas y que nos ayude después, sobre todo con los chicos y sobre todo desde tu experiencia como pediatra también, ¿no? Así es. Además de terapeuta bioenergética, es realmente bastante completo. Exacto. Y este tema, aunque parezca lejano, es cada vez más frecuente y es muy importante el estrés en los chicos. Muchísimas gracias por tus aportes. Gracias. Lo simple es lo más sustancioso, realmente. Vayamos a lo simple. Muchas gracias. Gracias, Duelita. Gracias a ustedes, Maritza. Nos damos un corte rapidísimo, pero volvemos con el tema de la violencia en la que vivimos día a día. Violencia, no. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!